La Biblia habla, por ejemplo, de las situaciones tan difíciles que vivieron siervos como José, Moisés y David. Además cuenta cómo los ayudó Jehová. Cuando estos siervos de Dios recibieron mayores responsabilidades, las cosas que habían aprendido les fueron muy útiles. Estos y otros emocionantes relatos nos ayudan a sentirnos más queridos por Jehová. Jehová sigue mostrándonos su amor aun cuando llegamos a cometer un error. Él nos promete que si aceptamos su disciplina y nos arrepentimos, nos perdonará en gran manera. Isaías 55, 7. David expresó la misma idea con estas hermosas palabras. Está perdonando todo tu error. Está sanando todas tus dolencias. Está reclamando tu vida de lo yo mismo. Te está coronando con bondad amorosa y misericordias. Salmo 103, 3, 4. Aceptemos los consejos e incluso la disciplina de Jehová y recordemos que son una muestra del gran cariño que nos tiene.